Este viernes termina la novena de Alcaldía Municipal en el Centro Comercial Bicentenario Plaza. Aquí está la invitación. La novena de Aquinaldo de la Administración Municipal liderada por la gestora social Luz Selena Londoño finaliza este viernes 21 de diciembre a partir de las 5 y 30 de la tarde en el Centro Comercial Bicentenario Plaza. Hoy es la última novena, está a cargo de la Alcaldía Municipal. Vienen con shows, con cantantes, con artistas, con rifas. Mejor dicho va a estar espectacular. ¿Quiénes podrán participar? Todos los niños de Tuluá. La entrada es libre, como siempre se hace en Bicentenario Plaza y todos aquí los esperamos desde las 5 y media de la tarde. El espectáculo navideño para todas las familias se realizará en el segundo piso del Centro Comercial. Porque el Centro Comercial es el acopio de todas las familias tulueñas. Entonces aquí hemos venido desarrollando todas las novenas en las cuales han participado todos nuestros comerciantes. Cada día un pasillo ha dado felicidad a los niños tulueños con rifas, con regalos, con dulces, con helados. Entonces por ende pues la última tiene que ser pues con el sello de oro. El balance de la novena del Bicentenario Plaza ha sido satisfactorio. Maravilloso. Mucha acogida. Los niños desde muy temprano están aquí esperando la novena, esperando las rifas, esperando los helados, cantando los villancicos en unión con su familia. Ha sido maravilloso. ¿Y ha sido buena la participación por parte de los jóvenes? Mucha, mucho, mucho. Cada día iban incrementando más y más y más. Entonces la participación ha sido excelente. El gran cierre de novenas contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Centro del Valle. Música parrandera, animación y juegos de luces. No se lo pierda. Música parrandera, animación y juventud. Música parrandera, animación y juventud.